...nos salgo... ¡Luis Piedraich! ...sosténme un distante el micro, porque no es fácil de hacer. Sosténme un distante el micro. Ahora que os veo... ...a vosotros con mis propios ojos... ...y vosotros habéis estado viendo ahora, aquí, a magos uno tras otro... ...y yo sé que a todos os aborda, o os asalta, o os alicata el cerebro... ...la misma pregunta. Y es... ...¿por qué hacen eso? O sea, yo os explico un poco lo que sucede con los magos. Dios dotó a los magos de superpoderes. Sí. Pero para contrarrestar, nos quitó la inteligencia. Me explico, un mago puede sacar lo que quiera de un sombrero. ¿Y qué saca? Un conejo orejón. ¡Ole tus huevos! ¡Ya saca una pata de jamón de jabugo y reparte, tío! Algo generoso, ¿no? Por ejemplo, esto es muy sencillo. Tú ves a los magos de aspecto... ...bueno, ya nos habéis visto, ¿qué os voy a contar? Siempre rodeados de unas chicas preciosas, ¿eh? Caderas sinuosas, despampanantes... ¿Y qué hacen mal con ellas? ¿Las corta a la mitad? Vamos a ver, tío... ¿Una tía que deja que la cortes a la mitad? ¿Cualquier otro plan que le propongas? ¡No! 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 No es... No es la novia del mago la que más sufre. Y aquí es donde yo quiero haceros pensar un poco. La que sufre de verdad es la madre del mago. ¿Hay aquí alguna madre de mago? ¿A qué es doloroso? Pensad por un instante en la madre de Judín, ¿eh? El gran escapista. Tú imagínate esa madre diciendo... Judín, niño, ven para acá, Judín, ya ven. ¿Qué te he dicho de tirarte al mar encadenado? Hasta que no hagas la digestión nada de tirarse al mar encadenado, ¿eh? Que no me interese. Imagínate al pobre Judín, pero mamá, ¿qué es para un truco? ¡Ni truco, ni truca! Eso es muy de madre, ¿eh? Es que es la última palabra que te han escuchado. ¿Cambiarle el género? Ya es un argumento convincente. Ni truco, ni truca. Le dices, pero mamá, ¿qué? Es porque... Para un efecto maravilloso, ni maravilloso, ni maravillosa. Lo fantástico es cuando tú planteas una palabra que no tiene ni masculino ni femenino. Por favor, mamá, que tengo que ir. ¡Niurr! Se lo inventan. ¡Niurr! Imagina, por un instante, la madre del pobre Steve Jobs. ¡Mamá! Voy a inventar el iPod. ¡Ni iPod, ni iPad! ¡Niurr! 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 ¿Qué sucede más? Claro, te dejan ir y cambian al género. Y es un argumento que... Es como un callejón intelectual sin salida. Y ese argumento te bloquea. Los hijos han tenido que inventar un argumento que esté a la altura. Y se han sacado de la manga eso que es... ¡Pero mamá! ¡Y a todos mis amigos le dejan! ¿Qué hace hay una madre? Hay una madre no sea cobarda ni sea milagro. Una madre coge aire y dice... ¿Y qué pasa? Que si todos tus amigos se tiran por un barranco... ¿Tú también te tiras? ¿Qué le ha explicado esa frase a todas las madres del mundo? ¡No soy un cabrón que ha mandado SMS! Es madre, pásalo. Un tío que ha ido por los telefonillos... ¿Hay alguna madre? Baje señora, venga, venga. En ocasiones su hijo le va a decir que todos sus amigos le dejan. No pasa nada, ¿eh? Usted le dice... ¿Y qué pasa? Que si todos tus amigos se tiran por un barranco... ¿Tú también te tiras? Sin embargo... Ese planteamiento... deja un órfano de respuesta... a una pregunta. Y es... ¿Qué pasa? Si vamos a una madre y le decimos... ¡Mamá! ¿Puedo ir a tirarme por un barranco? Con todos mis amigos. ¡No! 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 Ni barranco ni barranca. Yo quiero de verdad agradecer a la persona que ha hecho todo esto posible. La mayoría lo conocéis. Es este hombre, y yo me gusta más que llamarlo hombre, llamarlo amigo, porque de verdad es un lujo compartir esta moquetilla de bolitas en la que él acaba de pisar, compartirla con él, compartir este micro, y la luz de ese foco que ahora mismo me dispara y proyecta mi sombra, es un lujo compartir eso con él, porque él es un... Si él me lo pidiera, yo hincaría mis rodillas sobre el suelo y con una botella rota rajaría mi vientre y luego las vísceras latiendo sobre el suelo. Si él me lo pidiera, yo me las volvería a comer otra vez, porque él sí lo haría, porque él no es un hombre, no es un hombre, es un dios, no es un dios, es dos dioses. Y pido un aplauso, por favor, para... ¿Cómo era el nombre? Perdón. ¡Juan Tamarín! ¡Juan Tamarín! Agradecerle todo corazón este ratito que hemos pasado, que lo estamos disfrutando muchísimo, y voy a ponerme a usted la corona. ¡Nuestra de alta! ¡Gracias!